y una vez que tenemos la pendiente recordemos la ecuación de una recta que es igual a y menos y sub cero igual a m por x menos x sub cero donde el valor de y sub cero y de x sub cero va a ser el valor del punto que nos están dando y el valor de la pendiente es el valor que obtuvimos entonces tenemos y menos 20.540 igual a 20.540 entre 30 por x menos 30 una vez que tenemos la ecuación de la recta simplificamos y nos queda y igual a 20.540 entre 30 por x ahora si el problema nos pregunta cual será el número de usuarios registrados en 60 días sabemos que las x son la cantidad de días y es el número de usuarios entonces si sustituimos 60 en nuestra ecuación nos debe de dar el número de usuarios entonces tenemos y igual a 20.540 sobre 30 por 60 y esto nos queda igual a 41.080 entonces podemos concluir que el número de usuarios registrados en 60 días va a ser 41.080 usuarios las hermanas por un murister o 20 no ni 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 Gracias.